Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dan Kini y en este canal vamos a hablar sobre temas importantes si es de tu interés el desarrollo personal, el crecimiento, tips de belleza. Y hoy les tengo un video especial para poder iniciar diciembre con toda la energía y con toda la alegría del mundo porque para muchos es uno de los meses más esperados de todo el año. Así que comencemos. ¿Y por qué justamente diciembre? En lo personal yo creo que no hay mejor momento para iniciar algo que el momento en el que estamos presentes. Diciembre es un mes muy importante por varias razones. La primera es que podemos dar esa festividad de recordar el nacimiento de Jesús. La manera de cerrar ciclos durante todo este año. Estuvimos viviendo un sinnúmero de experiencias agradables y otras no tanto, pero después de todo y al fin y al cabo aquí estamos. Hemos sido mujeres valientes, personas que han logrado llegar hasta donde están el día de hoy y eso merece un aplauso. Así que diciembre puede servirte muchísimo para poder cerrar esos ciclos que necesitas cerrar, tomar esas decisiones finales que necesitas tomar y sin duda alguna pues prepararnos para el año nuevo. El tip número uno es uno de mis favoritos y creo que muchas se pueden sentir identificadas. Tip número uno es limpia tu espacio, limpia tu mente. Y en lo personal estoy muy de acuerdo que cuando yo veo un espacio desordenado, la sala, el cuarto, la cocina, siento que mi mente está todavía más en caos. Y esto es algo que lo aprendí viviendo sola. Cuando tu espacio está un poco desordenado o muy desordenado, esto puede llegar a afectar tus propias ideas porque tu mente visualiza todo ese espacio y entonces luego te puedes llegar a sentir un poco más frustrada o agobiada con toda la ropa fuera de tu clóset, con todos los libros y cuadernos, ropa por guardar. Entonces el consejo para que puedas iniciar diciembre con toda la alegría del mundo es que puedas empezar a practicar un poquito la depuración o que empieces a explorar más a fondo el minimalismo, que esta es una práctica que a mí en lo personal me gusta mucho, de poder quedarme con lo que necesito de objetos innecesarios, papeles, facturas, pues todo eso que se vaya a su destino final y puedes tener tu espacio mucho más libre, mucho más despejado y por consecuencia tu mente se va a sentir más tranquila con esa responsabilidad de que ya todo está en orden. Un espacio limpio y arreglado puede ayudar a que esa energía femenina fluya. Por ejemplo, si ves que en el tráfico hay muchos carros, hay mucho congestamiento vehicular, bueno, esos carros no avanzan de manera tranquila, ¿no? Hay mucho estancamiento. De manera similar, creo que te puedo poner este ejemplo, cuando tu espacio está en caos o está en desorden, esto obstruye que fluya de forma natural todas tus decisiones en tu vida, de pronto tus pensamientos, la energía que tenemos como mujeres va a fluir más si nosotros ayudamos a que ese espacio sea un poco más fluido y más natural. Tip número dos, reconectate con la naturaleza. La verdad que puede parecer un poco fuera de contexto para algunas, pero es importante. Está muy comprobado científicamente que al despertarnos, abrir la ventana, disfrutar de los primeros rayos de sol, salir a caminar o de pronto escuchar cómo crujen las hojas en el piso, sentir el césped de los pies, irte a la playa. Muchísimas de nosotras nos encanta la playa. Entonces, no a todos nos gustan los mismos lugares, eso está claro. En lo personal, siento que te puedes reconectar con Dios porque Él creó todo eso de manera que nos enamoremos del atardecer, de esa playa, de esa puesta de sol y eso nos da mucha paz. Nos da la paz, la energía, la gratitud que diciembre necesita para que tú puedas cerrar el año como se merece. Consejo, pues la unidad del espíritu va a estar tranquilo porque si tú no tienes paz en tu corazón, si no buscas esos ambientes que contribuyan a esa paz interior, pues puede ser un poquito por ahí complicado algunas cosas. Entonces, este tip de conectarte con la naturaleza, estoy segura que te va a ir muy, muy bien para ti. Tip número 3. Define tus intenciones para diciembre. De manera básica, ¿qué quieres lograr en diciembre? No te limites en poner las metas que tú quieras, pero sí ten en cuenta que pueden ser metas claras y alcanzables. Metas a corto plazo para que las puedas lograr cumplir en diciembre. Cuando uno cumple esas metas que uno quiere, por ejemplo, hoy día voy a hacer mi skincare y lo haces a pesar de estar cansada, a pesar de tener sueño. Bueno, te sientes feliz porque dices, lo hice y no quería, pero lo hice. Entonces, definirte metas claras te puede ayudar a lograr esas alegrías detrás de cada objetivo y pues bueno, eso te va a ayudar muchísimo, que no solo en diciembre, sino que en este nuevo año tú puedas arrancar con esa energía de que lo hice en diciembre, lo puedo hacer ahora. Tip número 4. Para nosotras. Crea un ritual de autocuidado. Es importantísimo, pero importantísimo que puedas tener claro que tu salud física contribuye mucho en cómo te sientes. La belleza no es importante o lo importante es el interior. Y sí, nuestras cualidades, nuestra forma de ser, nuestros valores es importantísimo. Pero yo sé que nuestra apariencia nos ayuda muchísimo a cómo nos sentimos, ¿no? No en querer exagerar, en cambiar las cosas por fuera, sino en saber que estamos haciendo lo necesario, lo que está a nuestro alcance, por tener ese autocuidado, ese amor propio, ese amor especial de poder cultivarnos como florcitas de jardín, ¿verdad? Por ejemplo, bañarme con regularidad, utilizar un buen desodorante para oler bien, tener una crema corporal que huela rico. Eso es importante, tomar tu vaso de agua cuando te despiertas por la mañana. Porque el autocuidado nos ayuda a poder tener una actitud positiva, a podernos sentir bonitas, especiales. Aunque nuestro valor ya Dios lo destinó más alto que las flores preciosas, más alto que las piedras como el diamante, sí, pero es necesario cuidar este cuerpo y esta carita que Dios ya nos dio. Y obviamente tu yo del futuro te lo vas a agradecer. Y tip número 5. Comparte tu alegría y gratitud. La gratitud, por ejemplo, es entrar a cualquier lugar y en tu mente ya estás agradeciendo por disfrutar de ese espacio, por disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tu mascota. La gratitud genera ese agradecimiento en tu corazoncito hacia Dios y hacia lo que estás disfrutando. Y es una forma de decir estoy lista para recibir mejores cosas. Porque si estoy agradecida por esto que estoy viendo ahora, por esta situación de ahora, pues cualquier cosa que pase no va a cambiar ese agradecimiento. Ir trabajando en disminuir esa queja porque hay algunas que podemos ser un poco más quejosos que otras, pero sí en poder que diciembre sea un mes de gratitud desde el día 1. Gracias por este primero de diciembre. Mi cumpleaños es el 28 de diciembre, entonces gracias, señor, por este nuevo cumpleaños. Entonces el agradecimiento es algo que hay que cultivar para que diciembre sea hermoso. A veces a mi esposo en el lonche le coloco un post-it y digo te va tu comida, te amo. Entonces esas notitas de agradecimiento pues ayudan a cultivar esas buenas relaciones con las otras personas. La importancia de celebrar el amor, la unión familiar, que fue lo que Dios pues en su amor y su propósito vino a ser este mundo, ¿no? A unirnos en familia, a que el amor pueda crecer en nosotros. Recuerda, limpiar, reconectar, definir metas, cuidarte y compartir. Estos cinco tips te pueden ayudar a poder tener un diciembre maravilloso. Si te gustaron estos cinco tips, si algo te sirvió, me encantaría invitarte a que le puedas dar like a este video para que te aparezcan los próximos videos y obviamente hacerte esa invitación de corazón a que puedas suscribirte a este canal donde estoy iniciando esta nueva era de crecimiento a la cual yo me incluyo y yo me anoto porque deseo mucho que este nuevo año y que los años que Dios nos permita vivir podamos cumplir esas metas que tenemos, podamos crear una vida que nosotros nos sintamos contentas, felices de lo que nosotros hemos logrado gracias a Dios. Así que recuerda darle like a este video, suscribirte al canal, dejar un comentario si tienes algún tip diferente que agregar, que las demás chicas lo puedan ver y compartir o que te gustó más de este video. Gracias por acompañarme hoy. Con este video se cierra el mes de noviembre. Los espero por allá en diciembre con muchos videos más. Besitos. Muah.